¡Hola, Clan Poderoso! Aquí os traigo un nuevo haul de bolsos. Son tres bolsos y la verdad no me han costado nada porque como veréis arriba en el título, me los ha regalado mi vecina. Son estos bolsos que ya no usa o que están más desgastados y yo todavía les doy una utilidad. ¡Empecemos! Los tengo. Son estos tres que ahora os los iré enseñando con detalle. El primero es este, que es muy chulo. Lleva aquí un bolsillo, de estos que van con imán, aquí delante. A ver si lo puedo cerrar. Sí. Después lleva en el interior varias cremalleras, en un lado, en otro. Y veis, es bastante hondo. Y también lleva cremallera aquí detrás. Este es de estos de colgar. Y hace este ruido todo el rato en el vídeo porque lleva estas cadenitas de adorno aquí en los lados. Cosa que a mí me va genial porque le puedo poner el gel hidroalcohólico o algún colgante para que quede mono. Después está este, que es un típico marrol. Este lleva unas cremalleras aquí en el lado. Se abre de los dos lados y entonces la parte esta delante tenemos dos bolsillitos pequeños. Un bolsillito aquí y un bolsillito aquí. Para llevar las llaves o no sé, la documentación, algo que no sea mucho. Después tiene estas lasas pequeñas por si lo quieres llevar en la mano. O esta larga para poderla colgar. Después, en el interior tenemos un bolsillito pequeño. Y en el otro lado uno con cremallera. No sé si se va a ver una cámara, pero bueno, yo os lo explico. Y también es bastante amplio, bastante hondo. Genial. Y el más raro es este. Que es muy chulo porque lleva estas cadenas. Lo puedes llevar como una bolsa. Y después, aquí en el interior, que ya no lo ha usado. Tiene la correa esta típica. Que está un poquito desgastadita, pero bueno, si no yo le quitaré esto de piel y dejaré la de debajo. Que es de estas que se enganchan para hacer relapsa larga. Y diréis, ¿qué tiene de raro esto? Pues mirad. Lleva una cremallera. Ah, mirad. Este también lleva bolsillos aquí. Tiene bolsillo aquí con cremallera. Y en el otro lado, bolsillitos de estos pequeños. Para poner un bolígrafo, para poner el móvil, cosas así. Bueno. ¿Qué pasa? Pues que tiene una cremallera. Que si yo la cierro. Como veréis, la cierro completamente. Y meto esta parte por aquí. Me quedan dos agujeros por los lados. Así que no me sirve mucho. Puedo meter las dos manos, como podéis ver. No me sirve mucho esto porque es un robar express. Me damos facilidad para que se nos lleven las cosas. Así que este creo que lo llevaré así. Colgado así. Y lo puedo usar como bolsa para ir a comprar. Para poner las cosas que compre. Lo que es la comida o si voy a buscar algo, no sé, de perfumería. Cosas que sean grandes y que no pase nada por el que queda abierto. Porque lo llevas como una bolsa y ya está. Bueno, pues estos son los bolsos que os quería enseñar. Déjame en comentarios cuál os ha gustado más de los tres. Nos vemos. Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas. Hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo. Es gratis.